Dos jóvenes murieron electrocutados presuntamente cuando intentaban robar gallinas de una vivienda, según la denuncia de la propietaria. A tempranas horas de este martes, la propietaria de una vivienda, doña Nilda Costa, se encontró con dos cuerpos tendidos en el suelo frente mismo a su gallinero. Aparentemente, según refirió la mujer, las dos personas intentaron hurtar gallinas del recinto, en donde se cree que tuvieron algún contacto con el sistema de iluminación, donde recibieron la descarga eléctrica que acabó con la vida de ambos. Las víctimas fatales serían dos hermanos conocidos de la zona por cometer una serie de hechos vagatelarios. Uno de ellos fue identificado como Walter Villalba del Valle de 23 años y Jerónimo del Valle de 26 años, ambos con domicilio en el barrio Santo Domingo. Tras el procedimiento por disposición del Ministerio Público, los cuerpos fueron entregados a los familiares. Según relata la dueña de la casa, es que ambas personas presumiblemente ingresaron en su propiedad, donde quedaban electrocutadas, porque tenía, la señora tenía un foco con extendido eléctrico ahí para alumbrar a sus gallinas, que se presume que por la humedad ambas personas quedaban electrocutadas en el lugar. Entraron para llevar mi gallina, abajo de mi gallina están, y llevaron, casi no llevaron nada, por suerte. Serían dos hermanos jóvenes que le intentaron hurtar gallinas. Sí, son dos hermanos. Ahora ellos aparentemente quedaron electrocutados al tener alguna conexión, digamos, contra un alambrado. El foco lo que tenía abajo de mi gallinero, foco, y ahí se quedaron.